Estoy horrible y estoy sudando poco Oigan, por cierto, ya sé que estuve como dos semanas desaparecida Ya saben que tengo un horario de la escuela muy feo, medio pesado, pues Bueno, no sé si sabían, pero ya lo he dicho Y ya sé, ahorita estoy de vacaciones O sea, bueno, de todas formas, hay veces en que estando en la escuela no subo video Y es porque, pues ya les dije, tengo horarios de la escuela que son muy pesados Y pues por eso no puedo subir luego video Porque si no sabían, creo que nunca se los había dicho Yo hago todo sola, planeo los videos sola Bueno, a veces mi mamá me da ideas Pero yo me grabo sola, yo edito sola Porque pues, o sea, podría contratar a alguien, ya sé, que me edite los videos Pero a mí me gusta Entonces, si me gusta, pues, ¿por qué contratar a alguien? ¿Saben? O sea, ya sé, me podría hablar mucho Pero no sé, a mí me gusta editar mis videos No es que suba videos cuando yo quiera Como muchos dicen Si no es por el tiempo y pues... Por cierto, ah, sí Puse acá mi tocador Solo por este video, literal Porque pues me da la luz directo Y no quería usar mi aro de luz Porque, pues no Prefiero la luz material, la verdad Ok, ya después del corrector Voy... Ya no me pongo base De esta ya no la uso Porque me saca O sea, cada vez que la uso Porque no la uso diario Me saca un buen de granos De los que tengo Entonces Voy a hacerme como Unas sombras Pero muy tenues O sea Como cafezosas Porque mi blusa Vestido, que era vestido Es verde Sí, les tengo que contar esa historia Hagan de cuenta Que todos los años Mi... Con mi mamá y mi hermana Vamos a comprar ropa Para navidad Para año nuevo Y así Pues este año Fuimos Pero Yo nada más compré Para navidad Porque Pues ahí tenía un vestido Me acuerdo que tenía un vestido Que no había usado Bueno, entonces Dije Ah, pues ya nada más compré La de navidad Me ahorro lo de año nuevo Pero pues no me lo había probado Hace mucho Entonces Hoy me lo probé En la mañana Y dije No me gusta Como me queda O sea, me quedaba ya muy flojo Y lo que decidí fue Usarlo como blusa Con una falda Quiero usar este color Yo creo que con un café O algo así Puedo combinar el dorado Con este café Y un naranja Y un naranja No sé Voy a ponerme este Quiero confesarles Que hace un buen No me hago sombras Ya no soy tan fan Solo en ocasiones O sea, especiales Y que pues yo quiera ¿Saben? Y quiero decirles Que cuando hago sombras Pues me concentro Para no Hacer algo que no Ahora Ahora ya que puse Este color Le voy a poner Un naranja Este yo creo Estos colores Son los que me gustan No muy fuertes ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Qué voy a hacer? Uso este de Elf Que ya se le rompió La tapa Y Me lo pongo En las ojeras Bueno en esta parte De los ojos Me da risa Decirle ojeras Este video Yo lo quería hacer Para navidad Como el año nuevo No sé si acuerdan Que hice uno O si lo han visto Pero pues La verdad es que ese día Se me fue la onda Y no cargué La pila de la cámara Entonces Me voy a enchinar Las pestañas Oigan Yo quiero Que en los comentarios Me pongan Cómo se la pasaron Este día Porque van a estar viendo Este video Uno o dos días después De que lo haya grabado Me gustaron Las sombras Ok Ya terminé De enchinarlas Ahora voy A ponerme rimel Ahorita estoy usando Este De verdad que los Rimeles O No sé cómo se llegan En plural Del Kiangi Son muy buenos O sea Miren Aquí tengo Un Rimel Que es de Reblon Que es una marca Se podría decir bien Y Lo probé En mis pestañas Estas de arriba Y O sea Estaban así Mis pestañas Literal Me puse el rimel Y las bajo todas Así las bajo todas Chequense Que apenas es Una capa Ya estoy tomando forma Y al final Estos Rimeles Que pues te bajan Las pestañas Las uso para los de abajo Al final pues Es bueno El rimel Que rollo Con que te bajen Las pestañas Listo Me voy a cepillar Las cejas Porque neta Que ya no puedo Con Verlas así Me sueleza mucho Ya están mis pestañas Hoy dormí Mucho Para aguantar La noche Porque siempre me pasa Que No aguanto Ok Básicamente Se borró El clip En donde Acabé Todo O sea Donde me hice Esta línea Que en la cámara Parece amarilla Pero es dorada Me lo hice Con este glitter Que es de Bisú Que se lo pegué A mi hermana Lo pegué Con pegamento Para pestañas Nada más Me hice la línea Y encima Le puse el glitter Ah Porque el color Este que les dije Que iba a poner No me gustó Sería muy feo Entonces Decidí hacer esto También Me puse blush Que tengo esta paleta De blush Y combino Estos dos Y pues ya Ahorita Voy a recoger Todo esto Creo que Me lo voy a lasear Porque en la vida Ya lo sé chino Eh Ya traigo Mi plancha Voy a A lasear El cabello Yo no tengo De qué hablarles O sea Ya Así que Disfruten De este clip Yo creo Que lo voy a poner Rápido Yo Yo ¡Ya acabé! ¿Cómo andan? O sea, para ustedes pasó de que 3 segundos, pero para mí ya pasaron como 2 horas. Ya es de noche, después de que me planché el pelo, se acabó la pila, entonces la puse a cargar para grabarles esto. Como ven, ya me cambié, este es mi outfit, este es el vestido que les digo que la hice blusa. Pues creo que funcionó con esta faldita, nada más me puse aquí como un collarcito, que es como pegado. Y no me puse aretes, pero no sé si ponérmelo a ver aquí. Ahí está. Ok, me puse aquí aprovechando que quité pues lo que tenía para grabarles. Para enseñarles mejor el outfit. Y pues sí, esta es la blusa, tiene de esas mangas como de príncipe valiente. Pues ya, o sea, está medio equis, pero me gustó mucho. Y los tacones aún no están abarrados. Y bueno, pues me despido de ustedes. Espero les haya gustado este primer video del 2020, neta. Quiero que me dejen ahí abajito los videos que quisieran ver este año. Me ayudarán mucho. Saben que los amo, espero que este 2020 esté mejor que el pasado para ustedes, para mí. Saquen lo mejor de ustedes, de su persona. Los amo mucho y gracias por acompañarme otro año más. Soy bien cursi, bye. Chau.